Hola, ¿qué tal estáis? Mi compañero y amigo del mundo de la imagen. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que está muy, 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 muy de moda, que aquí ya sabéis que las cosas van muy deprisa y, bueno, pues hay que hablar de ese producto que ahora todo el mundo habla de él. ¿Queréis saber qué es? ¡Os lo cuento! Bueno, pues hoy vamos a hablar de... La camomila. Champú de camomila. Bueno, pues en este caso voy a hablar de este que tenemos nosotros, que es de Lola Cosmetic, ¿vale? La camomila. ¿Qué es la camomila? ¿Qué es lo que mucha gente quiere saber de la camomila y cómo funciona? Bien, pues vamos a empezar un poquito por definir qué es la camomila. La camomila, más conocida como manzanilla, ¿vale? Es una flor, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que pasa con la camomila que consigue hacer que el cabello se ponga rubio? Y claro, no de un día para otro, sino lo hace progresivamente. Bueno, pues os cuento una cosa muy curiosa, ¿vale? Que os va a sorprender. La camomila en contacto con el agua se convierte en peróxido, ¿sí? En peróxido. ¿Qué es el peróxido? El peróxido es la agua oxigenada de toda la vida. Pues, por ejemplo, esto, ¿vale? La típica oxigenada, ¿vale? Que se usa para el tinte y demás. ¿Cuál es la función que tiene la oxigenada? Bueno, pues principalmente la función es abrir la cutícula para que los pigmentos penetren. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí en este caso? Pues la camomila lo que hace es que esa cutícula la deja abierta y lo que hace es aclarar y que saque el pigmento natural del cabello, que es la propia melanina. Entonces, lo que va haciendo lavado tras lavado es aclarar el cabello. Vale, inconvenientes en otros tipos de productos, de champú, de camomila y demás, ¿vale? Que deja el cabello muy seco. ¿Por qué? Porque precisamente lo que notáis es que la cutícula queda mucho más abierta y necesita mucha más hidratación. Sin embargo, sin embargo, en productos como este tipo de champú, que son champú con muchos componentes orgánicos, naturales, veganos, no testados en animales, etcétera, conseguimos de alguna manera que el cabello vaya aclarando, ojo, progresivamente, progresivamente, pero sin resecar tanto el cabello, ¿de acuerdo? Entonces, pensar una cosa, que en cierta manera el champú de camomila le está haciendo una pequeña agresión al cabello porque le está quitando lo que es la melanina natural del cabello, ¿vale? Pero hay productos que conseguimos aclararlo, pero sin que resequen tanto. Y aparte, a más a más, pues siempre utilizar una mascarilla, mi consejo, ¿vale? Mi consejo es, después de usar un champú de camomila, usar una mascarilla súper hidratante o, por ejemplo, con un pH ácido. ¿Por qué? Porque un pH ácido lo que va a hacer es cerrar y volver a cerrar la cutícula. Entonces, podéis usar de manera habitual un champú, por ejemplo, como este que tenemos aquí en Grupen, poderlo utilizar de manera habitual, pero, por favor, usar siempre o una mascarilla súper hidratante que tenga, por ejemplo, colágeno, que tenga macadamia, que aporta mucha hidratación y flexibilidad, el colágeno y, ¿qué más? O una mascarilla con un pH ácido, que el pH ácido cierra la cutícula, que el champú de camomila lo abrió, ¿de acuerdo? Así que, bueno, os he explicado súper rápido en este vídeo casi casi improvisado, porque de pronto hay un boom en redes sociales con el champú de camomila. Quería explicaros cómo funciona un champú de camomila, ¿de acuerdo? Más conocido como la manzanilla, ¿vale? Que eso, las abuelas ya sabían que con manzanilla el pelo se aclaraba el cabello, lo que pasa es que queda muy seco, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo, nada, suscribiros a este canal, le das al like, le das a la campanita para recibir más vídeos, bueno, pues, novedades y, bueno, pues, lo siempre, lo que siempre traigo, cosas interesantes para que no os aburréis y también podáis conocer cosas nuevas. Así que, nada, aquí os dejo el champú de camomila, en este caso de Lola Cosmetic, champú de camomila, muy bueno, ¿eh? La verdad que sí, que muy bueno. Chau, 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 chau.